Belén Cuesta dice que es mi hermana Amelia. Mi hermana Amelia en realidad es una chica de clase media, refinada. Ha sido un poco siempre la guardiana de la tradición familiar, pero que sacrificó muchas cosas en el camino, ¿no? Por quedarse cuidando de papá y de mamá. Es una soñadora, siempre ha vivido en un reducto pequeño que ha sido nuestra casa, la casa familiar. Yo que soy muy fetichista. Pero de alguna manera ha traspasado siempre las ventanas de ese lugar y ha soñado con un mundo fuera que era muchísimo más bonito que lo que teníamos. ¡Mentira! En la basura de Amelia seguramente encontraríamos alguna que otra botellita de licor. Sus pequeñas penas pues ha tenido que mitigarlas de alguna manera. Quizá algún resto de longaniza, ella siempre ha sido muy aficionada. Hacerlas de manera casera también. Bueno, y quizá algún rulo. Siempre ha sido coqueta.